El secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, envió un telegrama al arzobispo de Bruselas en nombre del Papa. Francisco confía la misericordia de Dios a quienes han perdido la vida y pide consuelo y alivio para sus familiares y amigos. Condena la violencia provocadora de tanto sufrimiento e implora a Dios el don de la paz. Tras el atentado, Roma ha reforzado las medidas de seguridad en aeropuertos y medios de transporte públicos, pero el nivel de alerta se mantiene inalterable. Con la llegada del jubileo, el gobierno italiano ya había puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad que contempla controles exhaustivos, especialmente en grandes ceremonias como las de la Semana Santa. El Vaticano ha confirmado que la agenda del Papa se mantiene y que participará en los grandes actos previstos de la Semana Santa. Comunicación de la Semana Santa. Comunicación de la Semana Santa.